7 remedios naturales para tratar las quemaduras por el sol Exponerse por mucho tiempo al sol sin utilizar protector solar sucede a menudo, pero esta falta de prevención puede ser muy grave para la piel. Las quemaduras provocadas por el sol suelen ser incómodas, dolorosas e, incluso, podrían generar daños irreparables en la epidermis. Al momento de tratar quemaduras producidas por el sol, los remedios naturales son aliados importantes y efectivos. Además, resultan económicos y accesibles. Por eso, en este artículo te damos a conocer 7 remedios que puedes utilizar para resolver este problema. ¿Cómo y por qué se presentan las quemaduras?. Las quemaduras por el sol se consideran quemaduras superficiales y se presentan por dejar la piel expuesta a los rayos ultravioleta durante un tiempo prolongado. Son fáciles de identificar por el enrojecimiento y la alta temperatura de la piel. En ocasiones, pueden aparecer ampollas y cuando las quemaduras son graves, la persona puede llegar a presentar. Náuseas. Náuseas. Dolor de cabeza. Cansancio. Fiebre. Estas quemaduras solares suelen observarse después de unas horas de exposición al sol o por estar mucho tiempo bajo lámparas de bronceado. Asimismo, algunas veces, pueden tardar días en aparecer en la piel. Estar expuesto a la luz solar durante mucho tiempo aumenta las posibilidades de sufrir quemaduras, lo que genera daños y enfermedades en la piel. ¿Cómo evitar las quemaduras? Entre sus consecuencias más graves está el hecho de provocar deshidratación, piel arrugada, manchas negras e incluso cáncer de piel. ¿Cómo evitar las quemaduras? La mejor opción es prevenir las quemaduras solares. Para esto, se pueden utilizar protectores solares antes de salir y exponerse a los rayos ultravioleta. También se recomienda cubrirse con la ropa, usando camisas de manga largas y pantalones largos. Las gorras y sombreros son una buena opción para proteger la piel del rostro. Dependiendo de la situación, se pueden utilizar las sombrillas para una mejor protección. Remedios naturales para quemaduras por el sol. Lo mejor para tratar las quemaduras por el sol es utilizar productos refrescantes que alivien el dolor, enfríen la piel y ayuden a recuperar el tejido. Algunos de los elementos comunes en una casa pueden cumplir esas funciones. Por eso, los remedios naturales suelen sacar de apuros en emergencias como esas. Aquí te presentamos 7 de ellos. 1, Aloe vera. Su pulpa es refrescante y gelatinosa, rica en vitaminas, humectantes y antioxidantes. Gracias a sus beneficiosas propiedades es considerado uno de los remedios más efectivos para tratar las quemaduras. ¿Qué debes hacer?. Para aplicarlo en la piel se deben abrir las hojas del aloe vera, enjuagar la pulpa y frotarla sobre las zonas afectadas durante varios minutos. 2, Compresas de té de manzanilla. Para aplicarlas necesitas un paño suave de algodón o gazas. Por cada taza de agua, 250 mililitros, corresponde, al menos, un sobre de té de manzanilla. La cantidad que se prepare dependerá del tamaño de las quemaduras. 2, ¿Qué debes hacer?. Siempre se debe utilizar agua fría para que refresque la piel. Dejaremos enfriar la infusión o la refrigeraremos en la nevera. Las compresas se deben dejar actuar por un tiempo mínimo de 10 minutos sobre la zona. 3, Bicarbonato de sodio. ¿Qué debes hacer?. El bicarbonato de sodio tiene muchas propiedades beneficiosas para el cuerpo humano. ¿Qué debes hacer?. Para tratar las quemaduras se puede hacer una pasta, combinándolo con un poco de agua, para aplicarlo sobre las quemaduras. Se recomienda utilizarlo durante el baño y dejarlo actuar por al menos 10 minutos. 4, Compresas de leche fresca. Los ácidos grasos y lácticos que tiene la leche son unos calmantes perfectos para la piel quemada. ¿Qué debes hacer?. Para aplicarla sobre las quemaduras, se debe usar un paño suave o una gasa de algodón remojada en leche fría. Las compresas se dejarán por 20 minutos para luego enjuagar con abundante agua. 5, Pasta de pepino. El pepino tiene excelentes propiedades para tratar la piel. Ingredientes. 2 pepinos. 1 cucharada de almidón de maíz . 15 g. ¿Qué debes hacer?. Para aplicarlo y aprovecharlo, tritura o licua dos pepinos fríos con un poco de almidón de maíz. Se recomienda colocar la mezcla sobre las quemaduras por 30 minutos, aproximadamente. 6, Té negro. Prepararemos el té como lo hacemos normalmente, 250 ml de agua por cada bolsita o cucharada de té. Antes de utilizarlo, se deben dejar remojando los sobres de té negro hasta que el agua tome un color marrón suave. El té negro contiene taninos y antioxidantes efectivos para tratar las quemaduras solares. 7, Avena. La avena tiene polisacáridos que tienen la propiedad de humectar, proteger y sanar la piel dañada. ¿Qué debes hacer?. Para utilizarla como tratamiento contra las quemaduras solares, se debe preparar la avena con leche y dejarla enfriar por media hora. Después, se procede a aplicarla en las zonas afectadas, se retira con abundante agua fría y se seca con cuidado. No dejes de aprovechar las propiedades de los ingredientes naturales para aliviar las quemaduras del sol. Pero, recuerda protegerte bien para prevenirlas. ¡Gracias por ver el video!